Esta conferencia comenzará a grabarse. Vamos a estar hablando específicamente de las sanciones que se le han impuesto a Rusia y los efectos que éstas han provocado en los mercados y no solamente en el resto de los mercados, sino que las consecuencias que la misma Rusia ha sufrido por estas sanciones que se le han impuesto. Y también vamos a explorar las respuestas que Rusia ha tenido de momento para con los que le impusieron las sanciones, es decir, con los miembros de la OTAN en general. Bien, este seminario es organizado por New Capital Securities, son seminarios libres, gratuitos, de libre acceso. Quiero decir, están siempre entonces invitados a participar en cada uno de ellos. Aquí en pantalla está el email del área de soporte de New Capital, support.newcapital-mediosec.com. Pueden comunicarse aquí ante cualquier duda que surja. Y entonces, como les decía, el seminario es organizado por New Capital Securities. Me voy a presentar, recién les mencioné mi nombre, es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Y los voy a estar acompañando esta noche entonces para desarrollar este tema, darles las explicaciones, algunos análisis que voy haciendo. Y por supuesto, los invito a todos a que, ante cualquier duda o consulta que vaya surgiendo a medida que vamos desarrollando los temas, se comuniquen conmigo a través del chat que tiene disponible esta aplicación. Bien, para que sea más fácil, más sencillo. Les pido a todos, por favor, que mantengan los micrófonos apagados para evitar ruidos que molesten, digamos, el sonido. Pero que cualquier cosita que ustedes quieran decirme, o si, incluso, si tienen algún punto de vista diferente del mío, que por favor lo hagan a través del chat que está disponible en esta aplicación. Bien. Entonces, eso es lo que quería comentarles y vamos a ir empezando entonces a desarrollar el tema que tenemos para esta fecha. ¿Sí? Bueno, es de público conocimiento lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania. Sí, que Rusia se ha molestado por la cercanía que ha tenido Ucrania con los miembros de la OTAN, ha pedido pertenecer a este grupo. Esto a Rusia le sonó como una amenaza. Bien. Y, por supuesto, ha respondido ante esto. No voy, obviamente, a repetir todo esto porque ya lo hemos mencionado en otros seminarios. Y, aparte, como les digo, es de público conocimiento qué es lo que está pasando y el por qué. Vamos a hablar ahora de las consecuencias de todo lo que ha ocurrido, ¿sí? Por las sanciones que se le han impuesto a Rusia y cuáles han sido los efectos económicos que esto ha generado en los mercados para que podamos entender el por qué los precios se mueven, cómo lo hacen y poder tener una proyección a largo plazo. Con respecto a las explicaciones del conflicto, hay un video que es uno de los seminarios que ya hemos tenido. Hace 12 días está subido el seminario aquí a mi cuenta de YouTube que se llama Emilia Jiménez Trading. Pueden verlo por acá. Se llama Conflicto Rusia-Estados Unidos. Bien, en este seminario se explica el detalle del por qué del conflicto, ¿sí? Por eso decía que no lo voy a repetir ahora, sino que está disponible entonces aquí en este seminario. Aquí hay un video corto también pequeño que habla sobre el análisis y la volatilidad del sentimiento del mercado, que también es muy interesante para que lo vean, ¿sí? Porque acá se produjo un cambio, es un video cortito donde ustedes pueden ver entonces las explicaciones de por qué en estos últimos días el mercado cambió de rumbo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar entonces detallando un poco de información. Para esto he subido un montón de historias a Instagram, les subí ahora un rato o nada más, porque son temas que quiero que toquemos en este seminario. Les dejo mi Instagram, es emilia-trader. Ahí está toda la información que voy subiendo. Voy subiendo bastante información interesante. Pero quiero que vean ustedes cómo el mercado está tomando todo esto que está ocurriendo, ¿sí? Aquí tenemos el índice de riesgo geopolítico mundial. Que como verán, este índice ha estado en... Aquí, por ejemplo, quiero mostrarles bien el marco de tiempo. Estamos viendo desde el año 1986. Ahora se los voy a marcar con una lapicera. Desde el año 1986 se está mostrando este movimiento. Y aquí se ha mantenido estable. Ha tenido un pico cuando colapsó la Unión Soviética. Ha tenido otro pico el riesgo geopolítico. Cuando fue el ataque de 9-11 a las Torres Gemelas. Ha tenido otro pico un poco más pequeño cuando fue la invasión a Irak. Y ahora está de nuevo bien alto con la invasión a Ucrania. Entonces, aclaro. ¿Por qué no está aquí, por ejemplo, lo de la pandemia? Porque eso no genera una crisis geopolítica. Lo de la pandemia genera una crisis económica. Un, digamos, una incertidumbre mundial. Pero no es algo geopolítico. ¿A qué nos referimos con algo geopolítico específicamente? Cuando, en este caso, hay dos partes. Un interés que se ven enfrentadas por conflictos políticos y geográficos. Por eso se les llama geopolítico. Es la unión de un interés que tiene que ver con lo político y lo geográfico a la vez. Así que cuando nosotros veamos... A ver, un momento. Les pido, por favor, que apaguen los micrófonos para evitar estos inconvenientes de audio. Ahí está. Yo los apagué, pero manténganlos, por favor, todos apagados. Entonces, como verán, estos conflictos que les he mencionado han generado una tensión desde ese punto de vista. Donde hay dos partes. Ambas están buscando intereses diferentes. Y se siente amenazado el mercado en general con estas tensiones de este tipo, de esta índole, de estas características. Y este conflicto con Ucrania ha llevado a la incertidumbre global debido a la geopolítica a niveles casi tan altos como cuando se produjo el ataque del 9-11 a las Torres Gérmelas. Sí, o sea, que vean el impacto que está teniendo este evento en la historia. Bien, entonces, este indicador está aquí publicado en mi Instagram para que ustedes pasen y lo vean. Otros indicadores interesantes que estoy viendo, que este habla específicamente de lo que es la curva de los rendimientos, de los bonos. Acá, ¿qué es lo que se hace? Una comparación entre el rendimiento de los bonos de Estados Unidos los bonos de 2 años contra los de 10 años. ¿Qué significa esto? Los bonos, les voy a escribir aquí en la pantalla. Los bonos a 2 años representan el costo de la financiación a corto plazo. Los bonos a 10 años representan el costo de financiación a largo plazo. Cuando el costo de la financiación de corto plazo es mayor y supera con creces a la financiación de largo plazo, mientras eso se pone, digamos, más fuerte, entonces esta curva empieza a caer y empieza a llegar a esta línea. Y cada vez que eso ha ocurrido en la historia, posteriormente sigue una recesión económica mundial. Pasó aquí, a finales de los 80, pasó aquí, a principios de los 2000, pasó aquí de vuelta, al principio de los 2010, y acá estuvo a punto de pasar con el tema de la pandemia. Acá sí son crisis económicas, acá lo geopolítico está aparte, aunque obviamente tiene impacto, pero esto es específicamente algo de rendimiento, algo de lo que es el tema de los costos de financiación en el mundo, pero aquí no ocurrió, no terminó de traspasar hacia el otro lado, porque hubo una emisión de dinero demasiado intensa que quitó de lado, digamos, esta amenaza. Pero ahora está volviendo el indicador a tal punto que quizá esto es una amenaza para una posible recesión económica en los próximos meses. Así que eso ténganlo en cuenta para que ustedes lo vean. ¿Por qué podría desatar quizá una recesión a nivel mundial todo este conflicto que se está generando? Hay varios factores además, pero se están juntando muchas situaciones con estos dos indicadores que les muestro, donde ambos, tanto desde un punto de vista económico como geopolítico, crean tensiones, crean insentidumbres en el mercado. Es cuando los rendimientos de los bonos a dos años superan al rendimiento de los bonos en los 10 años. Exacto. Cuando es más caro financiarse a corto plazo que financiarse a largo plazo. Bien. A ver un momento, que acá tengo otras preguntas. Y de paso quiero mostrarles antes de pasar esta otra noticia. Un momento. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. A ver, se me fue la pregunta. Ahí la busco. Un segundito. Se me titló acá. A ver, acá dicen ¿Y por qué se da? La gente compra más bonos por el riesgo. La gente lo que hace es refugiarse. Siempre que ustedes vean que hay incertidumbre en el mercado, las personas empiezan a comprar bonos. Los compran más. Mientras más incertidumbre tengan, más comprarán el bono. El tema es que el bono que es a corto plazo te está mostrando que hay un rendimiento, digamos, lo quiero explicar de una forma sencilla porque es un concepto bastante complejo. Cuando ustedes quieren financiarse a corto plazo, están hablando de que están buscando obtener financiación, están buscando tener liquidez para hacer algo en el corto plazo. ¿Qué puede ser ese algo que ustedes quieran hacer? Supongamos, quieran abrir una empresa nueva, quieran expandirse a otras ciudades con la empresa que tienen, quieren obtener un préstamo para cualquier actividad económica que ustedes deseen. ¿Bien? Si eso les sale muy caro a corto plazo y les sale más largo, más, perdón, más barato hacerlo a largo plazo, significa que no hay un incentivo suficiente como para que ustedes quieran invertir ahora. Porque para hacer una inversión buena, a veces es necesario tener una buena financiación. Entonces, no los está motivando pero para nada a que ustedes quizá pongan una empresa nueva que va a crear empleo a futuro, ahora, sino que se van a ver motivado de hacerlo más adelante. Entonces, eso crea un desincentivo en la economía. Porque lo que quieras hacer inmediatamente o en el corto plazo es muy caro. También esto refleja el aumento de la inflación también. ¿Sí? O sea que no hay una buena perspectiva para hacer las cosas ahora. Porque los costos son superiores. ¿Sí? Y sumado a que las personas también se refugian en los bonos y no están dando su dinero a actividades de riesgo. ¿Sí? Bueno, de esa forma me parece que es sencilla de explicarlo. Y espero, bueno, que se haya comprendido. Bien. Vamos a ver aquí ahora donde Biden ha decidido vetar el petróleo y el gas ruso pese a los temores de un fuerte impacto económico. Esta es una de las grandes medidas que se han tomado, una de las grandes bloqueos que se le ha hecho a Rusia porque sabemos que Rusia, su economía, está muy alimentada por lo que es la venta, las exportaciones de materias primas que están relacionadas a la energía como el gas y como el petróleo y lo venden a diferentes partes del mundo y obviamente cada vez que venden ganan dinero. y en eso es gran parte de su actividad económica. El tema es que Biden ha dicho que queda prohibido que Estados Unidos compre petróleo y gas ruso y desea que esta medida se traslade a Europa pero Europa no está decidida a hacerlo sobre todo Alemania no lo quiere hacer porque porque por cuestiones geográficas a Alemania le queda mucho más cerca comprarle petróleo a Rusia que comprárselo a otro país ¿sí? esta medida es fuertísima y por qué es que dice aquí pese a el fuerte impacto económico porque el impacto económico no es solamente para Rusia ¿qué pasa? si a Rusia dejan de comprarle petróleo quiere decir que sus clientes son cada vez menos y tienen que pensar en Rusia como una empresa ustedes piensen en los países como si fuesen empresas si Rusia vende petróleo y cada vez tiene menos clientes ¿qué pasa entonces? tiene menos ganancias porque vende menos pero hay muchos países que dependen del petróleo ruso entonces por eso habla del impacto económico porque esa medida se les puede volver en contra por eso Alemania todavía no lo quiere hacer porque por un lado quieren sancionar a Rusia pero por otro lado no quieren sancionarse a ellos mismos ¿ven? impone una sanción y los países europeos se resisten porque dependen mucho de las importaciones de Rusia importan mucho petróleo y dependen de él para mantener su economía estable por supuesto porque dependen de comprarlo al petróleo ¿bien? entonces esta es la última información que he ido subiendo con respecto a las noticias y vamos ahora a ver las historias que tocó varios temas tanto las sanciones que ha recibido Rusia como las respuestas que ha hecho y como algunas modificaciones que se han hecho que ya están mostrando los efectos directos de todos estos sucesos ¿bien? primero a ver estoy en las últimas historias voy a ir a las primeras acá quiero mostrarles a ustedes las empresas que se han ido de Rusia ¿sí? son varias son grandes y todas estas empresas se han retirado ¿qué significa? esto es un arma de doble filo ¿sí? como verán la mayoría a ver un momento que pongo pausa porque no quiero que continúe y les explico por acá ustedes véanlo así están las empresas que en mayoría son de Estados Unidos y están las empresas de Rusia ¿sí? o la economía Rusia de Rusia y acá puede haber otras otros países se me fue el lápiz como cualquier otro país que sea miembro de la OTAN ¿sí? entonces todas las empresas que tienen sucursales aquí y también tienen sucursales aquí porque son empresas multinacionales ¿qué hacen? dejan de estar en Rusia y se van se retiran para estas empresas es también negativo porque todo el dinero que ganaban vendiéndole a los rusos no lo van a tener ¿sí? y Rusia ¿qué le pasa a Rusia? estas empresas que estaban instaladas acá generaban empleo ¿a quién? a los ciudadanos de Rusia entonces esos empleos se pierden si se pierde el empleo se pierde el nivel de vida de las personas ¿bien? y se impacta entonces directamente en el consumo entonces por eso es que yo les he mencionado en otras ocasiones que la globalización y todas las sanciones que uno imponga se vuelven como boomerang porque sí afectan a Rusia que las empresas se vayan porque se crea más desempleo las personas no tienen tanto dinero para consumir afecta el consumo directamente si estas empresas proveen quizá alguna parte o algún componente para fabricar otra se pierde el acceso también a la fabricación de muchos productos que también es incómodo para Rusia perder todos estos insumos pero las empresas pierden este dinero también o sea que es un poco de todo lo que ocurre y los efectos son negativos para ambos por eso es que estas medidas son tan complicadas bien a ver acá tengo otro comentario un segundito que lo quiero leer a ver aquí dice Alexandra pero leía que si lo hicieran todos los países serviría pero que solo Estados Unidos que dice no iba a impactar tanto entonces quisiera que me dijera si eso es verdad que no le causaría tanto daño yo creo que en realidad no pueden hacerlo todos juntos salvo que de alguna forma esto no les represente una consecuencia negativa a ellos también si tienen que estar preparados para poder sancionar dejar de venderle Rusia y no afectarse ellos mismos si ellos lograron hacer eso sí pero eso lleva mucho tiempo lo que está queriendo hacer Reino Unido por ejemplo es que quiere depender menos de la energía rusa quiere depender menos del petróleo pero para poder depender menos eso no se logra de un día para otro lleva mucho tiempo lleva inversión lleva trabajo lograr dejar de depender de alguien a quien yo le compro algo ¿cómo tengo que hacer? buscar otra persona que me lo venda a un precio más barato o igual no que se me encarezca o producirlo yo que es mucho más complicado ¿sí? entonces de esa forma es que realmente serviría pero mientras eso no esté hecho no es todo lo que hagan tienen que hacerlo medido siendo muy prolijos porque quizá alguna medida que den en su sanción les afecte negativamente a ellos también ¿sí? y es por eso que todavía Rusia no cierra el grifo no cierra digamos la venta definitiva de sus materias primas energéticas porque si deja de vender ¿a quién le vende? entonces tampoco le conviene están los dos en la misma ¿sí? ¿cuál es la medida que ha tomado Rusia de momento o con lo que está amenazando? dice que amenaza con congelar activos de las empresas que han suspendido sus operaciones en Rusia ¿a qué se refiere? estas empresas como comercian en su país obviamente mueven dinero y mueven rublos supongamos McDonald's McDonald's que está en Rusia vende hamburguesas y cobran rublos no va a cobrar en dólares ni en euros porque los ciudadanos rusos usan rublos y esos rublos se van acumulando en cuentas bancarias de estas empresas y obviamente los bancos rusos pueden bloquear tranquilamente si Putin lo ordena y se bloquean quizás las ganancias que ellos hayan obtenido entonces esa es la amenaza que por ahora Rusia está diciendo si las empresas se han ido de su país y han dejado de comerciar entonces puede responder bloqueando el ingreso de esos dineros ahí vamos a tocar el tema de las materias primas de alimentos recién estábamos hablando específicamente de la energía otra cosa vamos a ir paso a paso porque eso del trigo creo que lo tengo por acá Rusia ha suspendido la venta de divisas en el país el hecho de que se puedan intercambiar sino que quiere que todo sea en su moneda porque es una forma de castigar y ya les explico por qué mientras el rubro cae debido a las sanciones que ha recibido una cosa es lo que está ocurriendo cuando se hace todos estos bloqueos quiero que ustedes comprendan que esta guerra es una guerra económica donde todas las cosas que se han hecho el objetivo es hacer caer la economía rusa entonces todo esto ha hecho que el rublo es así rub caiga y se devalúe muchísimo entre un 40 y un 50% ahí lo podemos ver en los gráficos ha caído entonces entonces la moneda ¿qué pasa? está devaluada se está devaluando y se devaluó muy rápido por más que el banco central ruso respondió aumentando la tasa de interés la caída de la moneda ha sido igual y ese es un golpe que le han dado terrible porque si la moneda se deprecia un 40% significa que las importaciones es decir que todos los productos que Rusia compra afuera son un 40% más caros y si todos los productos que Rusia compra afuera a otros países son 40% más caros y esos productos se utilizan para la producción de otro producto significa que se aumenta el precio y ese aumento de precio va a trasladarse al consumidor final creando inflación entonces esta medida en particular me ha parecido bastante negativa y ahora lo que quieren hacer los rusos es pagar la deuda externa pero no en dólares sino en rublos y esa también es una medida que toma Rusia digamos para defenderse porque cuando ellos digamos la deuda externa ¿qué significa? es pedirle dinero prestado a otro país y se le debe dinero y ese dinero hay que devolvérselo cuando se firma el tratado digamos para devolver el dinero a las condiciones se mencionaba que se podía devolver en dólares en euros en francos o en rublos han utilizado entonces ese inciso del acuerdo para devolver en rublos pero están devolviendo con una moneda que se está devaluando entonces en cierta forma la deuda que ellos pagan es menos lo que devuelven ¿se entiende? entonces eso es otra medida que ha tomado Rusia el hecho de suspender el intercambio de monedas y solo transar en rublos y pagar su deuda en esta moneda que vale menos es una forma entonces de defenderse de los bloqueos que ellos han recibido ¿sí? y va por más sanciones acá dice lo que mencionaban recién Rusia podría prohibir temporalmente la exportación de granos a un grupo de países exsoviéticos ¿sí? a ver qué más dice acá se le sumarían también las exportaciones de azúcar tiene intenciones de cumplir obligaciones y acá ven lo que les decía se ha notificado que Rusia más allá de la prohibición de exportar granos tiene intenciones de cumplir con sus obligaciones en materia de suministro energético ¿sí? es lo energético lo clave ¿bien? entonces de momento sí se han suspendido el tema de los granos trigo centeno como mencionaba aquí Alexandra pero lo que está más complicado es el tema de la energía porque saben la dependencia que hay y saben que va a ser mucho más difícil que los países le bloqueen el petróleo entonces lo que es más fácil de bloquear lo bloquean ellos primero lo que es más difícil lo mantienen porque es es un conflicto de intereses donde yo sé lo que el otro necesita pero a la vez sé que yo también lo necesito entonces es todo muy estratégico y están buscando la forma de lograr perjudicar al otro lo más que se pueda pero perjudicarme a mí mismo lo menos que se pueda ¿bien? es un tira y afloje ¿sí? entonces de momento esta es la situación que está ocurriendo con respecto a lo que está haciendo Rusia en respuesta a las prohibiciones que ha recibido ¿sí? seguimos como verán las noticias que traigo son muchas yo les estoy mencionando el resumen pero les dejo las historias para que ustedes después las lean en detalle para que vean un poquito más bien ¿qué otra cosa está haciendo el gobierno ruso? está prohibiendo las exportaciones de artículos de tecnología y productos forestales y quiere mantenerlo hasta finales del 2022 es decir que ninguna empresa rusa puede vender al exterior este tipo de productos obviamente que se perjudica al país que necesita comprar estos productos pero está perjudicando también al empresario que los produce y ese empresario es un ciudadano ruso que de repente se queda sin ganancias se queda sin ventas tiene que quizá quebrar la empresa y tiene que despedir personas que quedan sin trabajo ¿se entiende por qué esto menciono yo que es un boomerang? porque sí le puedo prohibir al otro que no que no compre lo que yo produzco pero estoy también prohibiendo a mis ciudadanos que vendan los productos o servicios que exportan es un arma de doble filo y siempre va a haber dos partes perjudicadas y las dos partes van a ser la que quiero atacar como la que quiero proteger bien así son las guerras en un mundo como el que estamos el día de hoy globalizado donde todos dependemos de todos bien vamos a ver ahora las medidas que se han tomado contra Rusia estos son digamos recortes por decirlo de una forma de varias noticias que se han ido dando durante todo este tiempo algunas son nuevas algunas son viejitas pero lo que quiero mostrarles en realidad y explicarles lo que ha sucedido y los efectos que esto ha generado en los mercados una de las medidas que se tomó de las primeras digamos es que se ha sancionado a los oligarcas a los élites de Rusia incluido a varios magnates y demás ¿de qué forma se los ha sancionado? se les ha bloqueado sus cuentas en el extranjero bien las personas que tenían dinero no solamente en Rusia sino que tenían dinero en otros países sus cuentas se les han bloqueado y no tienen acceso a ese dinero de la misma forma las reservas que tenía Rusia en otros países también le han quedado bloqueadas y aquí dice que Estados Unidos podría continuar imponiendo sanciones entonces a estos oligarcas que aún no han sido atacados así que veremos qué sucede además Washington Bruselas acá nos referimos a Estados Unidos Unión Europea y otros gobiernos del mundo han impedido a Rusia realizar pagos o recibir pagos de afuera es decir no pueden hacer pagos al exterior y no pueden recibir pagos del exterior se han congelado los activos fuera del territorio ruso y esto ha llevado al país al borde del default que significa la falta de pagos al cese de pagos acá bueno repito lo de recién Estados Unidos prohibió que se importe petróleo ruso y Reino Unido está haciendo todo lo posible para eliminar la dependencia que tiene obviamente al prohibir las importaciones de Rusia perjudican al empresario ruso que vende petróleo pero se perjudican ellos mismos porque lo necesitan y el petróleo es una materia prima muy usada y no es solamente para crear gasolina se utiliza para muchísimas cosas plásticos que el plástico podemos decir que se usa para todo e incluso hasta para alimentos hay alimentos que se fabrican en bases de petróleo pero lo peor es la parte del plástico aquí algo que ha anunciado Yellen que es la secretaria del tesoro estadounidense donde menciono esto de las reservas aquí en el último párrafo dice el cofre de guerra de Rusia de más de 600 mil millones de dólares en moneda extranjera están totalmente bloqueados están inutilizables es decir Rusia se había hecho de una gran reserva de divisas para tener digamos un respaldo pero como lo tienen en el exterior no puede acceder a él y esa ha sido uno de los principales bloqueos y perjuicios que le han hecho no poder acceder a las reservas de dinero que quizá lo usarían para hacer frente a todo este inconveniente ¿sí? ¿qué más? Otras sanciones acá que hablan para endurecer todo el tema con respecto a la energía pero sería algo más secundario es empezar a prohibir a los países que le siguen comprando petróleo a Rusia que lo hagan de alguna forma sancionar a los países que siguen comprando para de a poco seguirle quitando clientes ¿sí? Otra cosa que han hecho Finch Ratings y Standard & Poor's que son dos agencias de calificación de riesgo han reducido la calificación de los bonos de Rusia a bono basura entonces de esta forma están evidenciando que Rusia podría caer en una falta de pagos y todo esto por las mismas cosas que están ocurriendo el hecho de que se haya devaluado tanto la moneda de que se han tenido que subir tanto la tasa de interés que no tengan acceso a las reservas que se les complique el tema del comercio internacional significa que todos los bonos que emiten los rusos son peligrosos reciben esta calificación y queden en evidencia de que están en un riesgo de cometer el default de no poder pagar esa deuda porque quizás no tengan con qué dinero hacerlo les quiero mostrar antes de seguir el gráfico del dólar contra el rubro ruso para que ustedes vean la forma en la que se ha devaluado quiero sacar esto miren esta escala bueno esta es la última señal de compra que se dio en el boletín a ver desde acá todo esto es devaluación una moneda que estaba hacía falta 76 rublos para comprar un dólar ahora hace falta mucho más si como verán ahí el doble en cuestión de cuánto cuándo fue esto el 14 de febrero en cuestión de un mes me hace falta el doble o sea esto es una devaluación enorme inmensa y esto se traslada a los costos al aumento de costos que Rusia va a tener bien así que es bastante grave la situación a nivel económica en la que ellos mismos se han generado por empezar esta invasión no estoy diciendo que esté bien o que esté mal simplemente hablo de consecuencias económicas que están a la vista y las consecuencias también son malas para los demás no solamente para Rusia miren lo que está haciendo Estados Unidos está empezando a hablar con Venezuela para comprarle petróleos a ellos cuando también Venezuela tiene sanciones pero están dispuestos a transar digamos a tener relaciones con Maduro antes de que tenerla con Putin todo es estrategia entre los dos enemigos buscan al menos malo para solucionar su problema bueno y a eso a Putin le preocupa o lo único que le importa es recuperar las tierras por supuesto que le debe preocupar obviamente no podemos saber qué pasa por su cabeza eso solamente lo sabe él pero yo creo que sí le tiene que preocupar porque está de cierta forma perjudica a su país pero bueno su objetivo es claro bien así que yo yo calculo que sí pero vaya a saber qué pasa por su cabeza eso no lo podemos saber pero estoy segura que sí aquí Alemania obstaculiza un aumento de sanciones a Rusia vía SWIFT lo que les decía recién Alemania es el principal obstáculo para que la Unión Europea tenga más sanciones contra Rusia porque como les decía Alemania depende muchísimo de la energía rusa y no quiere pagar petróleo más caro porque obviamente le generaría inflación y estamos en un momento donde la inflación ha aumentado a nivel mundial entonces no estamos en condiciones de seguir generando roces que aumenten los precios y recuerdan los el dato que les mostré recién de este indicador de los bonos que cada vez que ha pasado esto hubo recesión imagínense ustedes recesión más inflación es un fenómeno conocido como esta inflación tenemos inflación que no se puede controlar y tenemos recesión económica ese es el peor escenario de todos así que hay que tener mucho cuidado con eso bien entonces aquí hay documentos que dice que demuestran que Alemania ha pedido repetitivamente cautela con las medidas señaló que se opone al corte de los suministros de Rusia vean ustedes como Alemania está haciendo hincapié en la importancia esencial que tiene el petróleo y el gas ruso para la economía europea está insistiendo de que no se pongan tan digamos tan en contra de los rusos porque esto se les va a volver en contra sobre todo a la economía europea y Alemania está viendo más allá de todo esto está viendo lo que realmente puede ocurrir aquí China advierte de una fuerte respuesta a Estados Unidos y le impone sanciones porque Estados Unidos está presionando a China para que se sume a las sanciones China no lo quiere hacer y está diciendo que si se ve obligado irá en contra de Estados Unidos o sea que miren las implicaciones que esto tiene vean las bolsas como vienen cayendo si ahí se las busco ahora tengo acá ven que están subiendo pero las formaciones están volviendo a ser bajistas y entonces cómo se va saliendo de eso de una estanflación cuáles serían las medidas a grosso modo y cuánto se puede demorar en salir de eso el tiempo que se demore va a depender por supuesto de qué medidas hagan cómo las tomen y cómo la economía responde a eso o sea el tema de la demora es muy incierto pero en cuestiones a grosso modo de lo que son las medidas obviamente tratar de no imprimir más dinero eso sería algo básico porque hay que tratar de dejar de generar situaciones que aumenten la inflación entonces ponerse restrictivos pero no hacerlo de forma tan brusca porque la economía ya está en una situación de restricción bien yo lo que lo que lo que lo que pienso que hay que hacer en este caso es buscar un equilibrio porque cuando hay una situación como esta si uno quizá toma medidas para cortar la inflación va a aumentar el estancamiento y si trata de disminuir el estancamiento solamente aumenta la inflación entonces es como que si yo hago una cosa perjudico la otra entonces tengo que hacer las dos a la vez en equilibrio reducir la inflación pero sin reducir el crecimiento algo armonioso en equilibrio que eso se va viendo día a día y de acuerdo a cómo lo impartan a estas medidas puede llegar a demorar mucho o poco pero eso lamentablemente no se puede saber supongamos que hay estancamiento económico pero no hay inflación ¿cómo se soluciona? se inyecta dinero y listo ¿por qué no hay riesgo de inflación? porque no hay que fue lo que sucedió con la pandemia tenían que hacer algo porque si cerraban todas las economías del mundo y sí la economía se iba a estancar pero no ocurrió ¿por qué? porque inyectaron dinero y se soluciona el problema ¿se entiende? o si hay una inflación muy grande pero la economía viene creciendo a pasos agigantados es decir no hay un estancamiento frenan la inflación y la economía se frena un poquito más pero como está a full digamos marchando sobre ruedas no le genera grandes complicaciones pero acá estamos en un escenario donde los dos problemas coexisten es una situación bastante fuerte complicada vamos a ver qué hacen otra cosa la inflación alcanza un nuevo pico en Estados Unidos y Biden culpa a Putin por los últimos aumentos bueno esto es obvio que lo van a hacer la inflación la iniciaron ellos mismos con la emisión de dinero y ahora la termina este problema pero bueno esto es algo mucho más político echarle la culpa al otro pero esto es algo clásico se lo ve en todos los políticos del mundo el índice de precios al consumidor tuvo un alza anual al 7.9 tenemos una inflación cercana al 8% anual en Estados Unidos bastante intensa este es el índice del MSCI global es decir como si fuese una bolsa pero del mundo y como ven la caída es bastante menor a la del COVID esta es la caída de la crisis del 2008 pero esto ya fue un crash total ahora esto no es un crash es simplemente un retroceso que está iniciando vamos a ver hasta donde llega y aquí vemos creo que esta es la última imagen que tengo acá que la bolsa que la bolsa rusa se mantiene cerrada desde el 25 de febrero no ha abierto durante todos estos días ¿por qué? porque no se les permite a aquellos que poseen acciones que las vendan porque si empiezan a vender se genera la venta en pánico y se funde y se quiebra todo entonces por eso están prohibiendo esta situación y se puede decir que es uno de los cierres más largos desde la segunda guerra mundial o sea miren lo que implica esto y con esto terminan mis fotos de las historias que les subí para poder compartir con ustedes entonces esta información ah me quedó acá un comentario de Fabián que dice ¿se puede venir un escenario similar al de la guerra fría? yo creo que sí que ya estamos en una guerra fría pero económica netamente económica acá no estamos atacando con bombas estamos atacando con medidas que generan un problema económico al otro es otro estilo de guerra no se ha llegado a una guerra a un enfrentamiento entre las dos partes de armamentos con armamentos esperemos que esperemos que no se llegue a eso porque si realmente se llega a eso este escenario directamente se va a ir pero muy 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 peor de lo que está y a ninguno le conviene a ninguno de los dos porque pueden sí por orgullo digamos ir a eso a ese escenario pero las consecuencias serían malísimas para las dos partes quedarían en ruina entonces no sé hasta qué punto tiene sentido para mí no lo tiene pero uno nunca sabe el ego de la persona que está a cargo de un país y muchas veces los problemas han sido por egos a veces sí a veces no uno no lo sabe entonces es muy complicado ¿sí? hasta opinar de eso es complicado porque uno no sabe con quién está tratando no sabe lo que hay en la cabeza del otro y por eso de eso prefiero no opinar porque me parece que sería irresponsable de mi parte también pero de momento como dice acá Alexandra ninguno quiere aflojar así que no sabemos así que les dejo para que ustedes vean este video de aquí donde hacemos la introducción aquí donde vemos el último rebote porque les pongo este video sin sonido obviamente voy a esperar que se pase la publicidad pero acá específicamente hablo de una noticia que salió el 8 de marzo donde Zelensky que es el presidente de Ucrania ya se está viendo cercado ha tenido que ceder y dice que ya no presionará a la OTAN para que la incluya a Ucrania en su grupo ¿sí? ha criticado a la OTAN por temerle a Rusia y por decir que no se va a poner de rodillas ante la OTAN para que como que dice anexen a Ucrania a la organización y justamente fue eso lo que desató todo este problema al otro día los mercados empezaron a tener cambios a ver acá el petróleo estaba bajista teníamos este es el dólar el dólar contra el petróleo está bien es el petróleo también teníamos al bitcoin al cista bueno ya se va a cargar la imagen igual bueno la pueden ver ustedes porque no me está cargando acá bitcoin hacia el alza teníamos las bolsas que estaban empezando a rebotar también había un cambio de lógica porque esa noticia es como que trajo un alivio a los mercados pero parece que por más de que Ucrania de a poco vaya cediendo si entre Rusia y los miembros de la OTAN no ceden vamos a estar en la misma quizá lo que gatilló el problema se diluye pero como las grandes potencias ya están digamos enojadas están con todas las ganas de continuar entonces quizá no sea de tanta relevancia esto pero sí se notó el día 8 que el mercado amaneció con un cambio en su lógica totalmente diferente el oro también estaba cayendo había muchos cambios pero de momento parece que todo quedó ahí nomás este videito dura solo 5 minutos bueno lo saco porque no está cargando mucho así que se los dejo para que ustedes lo puedan ver o sea que las bolsas los índices los colocaríamos en venta claro con los patrones porque prácticamente todo sigue igual por más que haya patrones técnicos yo en una situación tan compleja como esta no estaría haciendo operaciones es muy complejo aparte los escenarios cambian todos los días cada día se intensifican más los bloqueos de repente salió esta noticia que trajo alivio pero los bloqueos siguen y son cada vez peores entonces es un escenario bastante complicado y si con razón cuesta tanto trabajo operar si está costando más trabajo la operación porque nos podemos guiar de lo técnico pero lo fundamental un día aparece una noticia y te saca de contexto totalmente así que yo iría a favor del peor escenario todo lo que sea a favor del peor escenario quizá sea más sencillo pero si llega a salir una noticia como esta que les mostré recién tienen que estar preparados para ser rápidos la idea es que ustedes sean rápidos y siempre vayan a favor del escenario que perdura el escenario que está perdurando es el peor digamos no está perdurando el alivio está perdurando la incertidumbre operen siempre a favor de la incertidumbre que es lo que está reinando en este momento pero si sale alguna noticia que va a favor de que todo se soluciona tienen que ser rápidos para salirse esa podría ser una buena estrategia ¿sí? porque es lo que más está durando en el tiempo pero siempre y cuando la rapidez esté de su lado si ustedes observan desde ese punto entonces quizá estén más tranquilos con sus operaciones pero bueno les he mostrado los efectos que han tenido en las bolsas todas estas medidas tanto de un país como del otro de un bando hacia el otro las consecuencias que eso trae como el mundo está viendo desde un punto de vista de incertidumbre estas situaciones estos eventos las cosas que se pueden llegar a suceder como este fenómeno de esta inflación que me parece que hay un riesgo alto de que suceda pero esperemos que no porque obviamente sería bastante perjudicial pero no hay que descartarlo porque es una posibilidad y una gran posibilidad bien ¿alguien tiene alguna duda? les muestro aquí el boletín diario que es un informe financiero y económico que se hace todos los días se distribuye por email a todos los suscriptos de lunes a viernes lo hace New Capital aquí ustedes siempre tienen una sección introducción donde están las noticias más relevantes de la jornada que les sugiero que lo lean a diario para mantenerse informado de lo último que sucede también aquí está un resumen de los eventos económicos del día los más importantes por supuesto resumen del mercado de commodities acciones y divisas también un análisis de varios activos financieros todos los días como por ejemplo aquí gasolina petróleo gas natural Tesla Amazon Telefónica Credit Suisse Sony Bayer y en divisas euro neozelandés dólar contra la moneda de Sudáfrica el dólar contra la moneda de Polonia el dólar contra la moneda sueca contra el rublo y el australiano contra el canadiense a ver acá dice duda no pero salía ayer una noticia de los emiratos árabes e irak que iban a dar más petróleo pero se retractan la cuestión esta es que estos países son productores de petróleo muy importante en el mundo y lo que están dando a entender es que ellos van a aumentar más la producción de petróleo para poder compensar la falta dado a que Rusia no tiene permitido vendérselo a ciertos países así que de momento es una opción no creo que llegue a mucho porque Irán particularmente Irán no Irak sino Irán tiene sanciones de Estados Unidos también como ven Estados Unidos ha sancionado a muchos y ahora está viendo cómo hacer para surtirse del petróleo este escenario me parece un poco inestable pero es una opción para que más que todo para controlar los valores del precio del petróleo porque mientras menos mientras menos países puedan producirlo y más países tengan sanciones menos petróleo habrá en el mundo dando vueltas digamos circulando y más arriba será su precio para los países productores que el petróleo se encarezca es genial porque ellos venden petróleo y mientras más caro lo vendan más ganan pero eso es insostenible porque si los países que necesitan comprarlo lo tienen cada vez más caro más la inflación entonces llega un momento en que va a ser insostenible y los precios deben bajar por esa presión como todo equilibrio así que vamos a ver cómo avanza este tema con respecto a los Emiratos Árabes e Irak y también irán vamos a ver cómo avanza recuerden que para poder suscribirse al boletín deben ingresar a la página newcapitalsecurities.com van a ir a la última parte a la sección de introducción que está aquí abajo aquí dice reportes diarios suscripciones completan sus datos aquí en este formulario le dan clic clic al botón enviar y ya quedan entonces en la base de datos registrados también aquí soliciten su cuenta demo con sus datos clic al botón enviar y les va a llegar un link para que ustedes puedan instalar esta plataforma en su computadora que se llama MetaTrader 4 para que ustedes puedan analizar los precios a diario y más aquí arriba hay más información sobre newcapital las empresas que componen newcapital group varios cursos que ustedes tienen disponibles para irse formando en diferentes puntos específicos de lo que es el mercado financiero y aquí tienen la información de todas las fechas en las que se dan los seminarios hoy nos tocó jueves el día de hoy la semana que viene tendremos el día martes y el día miércoles miércoles a la mañana 10.30 am y el martes será a las 9.30 pm el martes que viene que la fecha es el día 15 el día 15 de marzo bueno eso es todo entonces por el seminario de hoy de esta noche espero que les haya parecido interesante y les haya servido mucho con todas las noticias que quedan acá en las historias leanlas en estas horas porque si no después se borran eso es todo que tengan un lindo fin de semana y nos encontramos el martes de la semana que viene que anden muy bien chau chau y nos vemos en las noticias y nos vemos en las noticias en las noticias